¡Hey! ¿Cómo está toda la banda de Skull TV? Sigan ahí metidos porque después de mucho tiempo de estar pidiendo y de oye, por favor, un chance, muchachos motel aquí en Skull TV ¡Qué bonito! ¿Cómo están, señores? Bien, bien, felices de estar aquí contigo otra vez de verte de nuevo, menos te veas excelente, menos todo sano, menos ¿Qué pasó? Estás yendo al gimnasio, te ves súper bien ¡Ay, ponchadísimo, menos! ¿Tú te rizas cómo te los haces? ¿Y a ti cómo te despeinan, eh? Oye, vamos por toda la banda para que se ubiquen Aquí tenemos a... Rubén, ¿cómo están? Ah, Bill, ¿cómo estás? Ya regresaste Rodrigo, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ya hice un grito por ahí Tete, ¿qué tal? Oigan, qué gusto verlos ¿Qué andaban haciendo? Para empezar, para toda esa banda que nos pongamos al día a lo mejor los han visto en otros medios pero en este no ¿Qué han andado haciendo? ¿Qué ha pasado con Motel? ¿Surgen con un discaso? ¿Multicolor? ¿Está buenísimo? Pues justo estábamos en eso Hace un año aproximadamente empezamos a trabajar en este disco Pasaron varios meses de trabajo de nosotros haciendo demos, ensayos preparando pues el material y por ahí del verano se unió al equipo un productor que tuvimos una gran fortuna de contar con Peter Walsh que es un productor inglés No, y fíjate que hicimos de todo había obviamente a la hora que estaba el productor también tienes a cinco cabezas queriendo opinar acerca de las rolas y como tuvimos tanto tiempo nos dimos el chance de probar todas las posibilidades por ejemplo con la bataca hacíamos tres, cuatro tomas de diferentes patrones de batacas y escogimos lo que fue mejor para la rola finalmente creo que es algo muy importante es algo que se puede escuchar ¿Ya lo escuchaste? No ¿Cómo van con este disco? ¿Qué les ofrece toda la banda? Motel, ¿qué va a pasar con él? Pues yo creo que para la banda que ha estado escuchando nuestras ondas creo que entre el primer o segundo disco van a en este disco escuchar como un medio no sé como consolidar todo ese rollo que veníamos como proponiendo de la gama y por eso dentro del multicolor queda muy bien porque es como digamos que si tuviéramos unos colores oscuros o claros este es como nuestro parámetro de eso creo que definitivamente los cuatro sentimos que es el mejor trabajo que hemos hecho hasta ahorita estamos súper emocionados y creo que no sé creo que la banda le va a gustar mucho a nosotros nos encanta ¿Por qué siempre te va cambiando el rollo? o sea van saliendo del estilo cambian algo o sea ¿qué es lo que pasa para que digas este yo creo que es mi mejor propuesta? siento que todos especialmente en nuestra edad y desde que empezamos a hacer este proyecto vamos creciendo y vamos cambiando todo el tiempo no todos vamos creciendo y cambiando todo el tiempo y siento que si pudieras expresarlo ¿no? lo expresas así es como lo expresamos nosotros nuestra manera de crecer ¿qué le puede decir a esa banda que quiere seguir sus sueños que quiere alcanzar objetivos en la vida cada uno de ustedes para esa banda que son como el ejemplo? la tenacidad de estar como necios con lo que quieres y pues trabajarle trabajarle duro no hay de otra tratar de hacer tu mejor trabajo en la vida tratar de cuestionar todo o sea no dejar que la gente o la moda o así te vayan dictando que ni qué ponerte ni qué escuchar ni qué hacer o sea como hacer tu propia investigación checar lo que hay tomar tus decisiones e irte siempre por lo que tus instintos y tu corazón te dicen ¿no? con todo tomando en cuenta lo que tú sientes lo que tú conoces lo que tú eres y seguir bajo esos parámetros como una especie de regla de trabajo y al final pues llegas ahí yo creo que otra sería estar preparado para cuando llega una oportunidad si te agarran ahí como comiendo moscas obviamente el resultado no va a ser bueno oigan ellos son motel la verdad digan la página todo el rollo para que la banda se meta está motelmx.com que es nuestra página y también está nuestro twitter que es arroba motelmx entonces pues ahí podemos pueden ir revisando todo lo que se confirma que chido gracias por todo me da mucho gusto verlos échenle todo porque quiero verlos este videíto todo lo que venga motel aquí en Skull TV vámonos seguimos con mucho más no se pierda ya en un instante me quedé tratando de volver a ver todos los años que se fueron en un instante me quedé tratando de volver a ver todos los años que se fueron con gente los años con gente nos puso en Guadalupe que nos hemos y en el año